Seguimos con más de Puerto Rico, gana, óyeme, ¿quieres arrancar este 2021 sintiéndote con energía para alcanzar tus metas? Con los deliciosos cereales y snacks de Kellogg's, tienes 365 bowls para empezar bien este año y alcanzar todo lo que te propongas. También puedes ganar grandes premios o con, mira, al comprar tus barras o cereales Kellogg's, envía una foto de tu recibo de compra a través de WhatsApp, mira, al 787-370-6656, junto a tu nombre y correo electrónico, podría ganar uno de cuatro relojes inteligentes, uno de siete tablets o uno de cinco laptops, porque cada bowl de Kellogg's es una oportunidad para empezar de nuevo. Vamos a una pausa, vengo ya, este Puerto Rico gana, Kellogg's.